oración a san miguel arcángel invocando su protección en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén poderoso y milagroso san miguel arcángel defensor celestial y guardián de nuestras almas nos postramos humildemente ante ti en busca de tu poderosa intercesión con fe enquebrantable y amor profundo te invocamos en este momento de necesidad confiando en tu divina protección y en tu capacidad para orar milagros en nuestras vidas santo arcángel miguel príncipe de los ángeles valiente guerrero del padre eterno y gran defensor del reino de cristo jesús demostramos nuestro respeto y adoración eres el primero entre los príncipes del paraíso eres la luz de las tinieblas y la espada que porta las cadenas del mar en este momento ofrecemos nuestra alabanza amor y devoción te lo pedimos honorable arcángel protégenos guárdanos bendícenos aleja de nosotros todo mal enemigos y fuerzas malignas que amenacen nuestra paz y nuestra vida san miguel arcángel rompe las cadenas del mal que nos rodean y permite que todo el bien y la prosperidad venga a nosotros o arcángel san miguel que nos protege de los problemas y los cuidas en los momentos difíciles de la vida te pedimos con confianza y esperanza que utilices tu poder y tu fuerza para ayudarnos a nosotros tus fieles seguidores motivados por nuestro profundo amor por ti invitamos humildemente y cordialmente a recibirte bajo tu manto protector ponemos nuestras preocupaciones ante ti arcángel miguel y te pedimos que mejores nuestra situación y que nos abras caminos limpios y refinados para poder cumplir con todos nuestros compromisos y obligaciones bendice todas las áreas de nuestra vida san miguel arcángel cabeza y comandante del ejército santo celestial te pedimos que cuides la felicidad y el bienestar de nuestra familia sálvanos de la destrucción y de la mala situación que nos oprima protégenos con tu escudo del peligro y destruye con tu espada todo lo que nos impida ser resueltos con tus poderosas alas y con tu fuerza amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén